Bienvenidos, mi nombre es Javier Molina de AstroCity.es y hoy os voy a enseñar cómo hacer mosaicos lunares. El mismo ejercicio que vamos a hacer de mosaicos lunares se puede hacer con imágenes también solares. Nos da lo mismo con la luna que con el sol porque vamos a fusionar foto tras foto. Los mosaicos lunares constan de varias partes. Lo primero que tenemos que hacer es disparar con una cámara reflex digital de 35 milímetros, con un adaptador, una rosca T2 y un adaptador T, hacer fotografías de la luna siempre teniendo en cuenta que la parte que estamos fotografiando, la siguiente que tomemos, por ejemplo, a la derecha, tiene que guardar un centímetro de coincidencia con la anterior. De tal manera que esa referencia coincidente de una foto a otra es la que nos va a permitir juntar las dos fotos sin que quede diferencia en lo que es dicha fusión. Lo vamos a ver ahora sobre la marcha con las fotografías. Vamos a utilizar el programa Fishwork. Fishwork es un programa bastante potente de imagen que nos va a permitir hacer bastantes cosas. Es un software gratuito que os podéis descargar. Entonces le digo archivo abrir y voy a ir a mis imágenes lunares y voy a coger las dos primeras imágenes. Siempre trabajo con dos imágenes a la vez, nunca más porque sería bastante complicado. Como veis nos las abre y no nos permite demasiado espacio. Entonces este es un mosaico del terminador lunar que es la zona entre la no iluminada y la iluminada de la luna, que es la parte más bonita. Y yo siempre tengo que hacer, pues por ejemplo, en la parte superior de la luna la tengo aquí también. En la siguiente toma puse una parte coincidente. De tal manera que este cráter de aquí es este cráter de aquí. Entonces directamente pinchamos en la zona, por ejemplo, más iluminada como referencia aquí y aquí. Intentamos buscar con precisión el mismo punto. Le damos a combinar imágenes y hacer mosaico. Me pregunta si yo ajustar el contraste y lo que yo hago para que no me deteriore la imagen progresivamente con ajustes es ajustarlo solamente en la última imagen. De tal manera que me va a ajustar el mosaico completo. Aquí le digo que no y me genera una imagen fusionando las dos anteriores. Entonces cierro mis dos imágenes de referencia y me quedo con el mosaico que, como podéis ver, ha juntado las dos imágenes para tener ya ese comienzo de póster que estamos buscando. En estas dos imágenes hay un relativo buen ajuste porque están tomadas una detrás de otra en el mismo día, pero si aunque hubiera aquí diferencias de color o de contraste, al final las vamos a poder ajustar. Le digo archivo abrir y voy a por la tercera imagen y tengo que buscar el punto coincidente de esta tercera imagen con el final de la segunda. Entonces mi segunda imagen al final es esta parte que tiene de punto coincidente, pues por ejemplo, esta geografía lunar, esta montañita y lo que voy a hacer es lo mismo. Poner el punto de referencia con la una y la otra, intentando ser lo más preciso posible. Si yo me equivoco, entonces pongo botón derecho, eliminar selección y vuelvo a intentarlo. Es importante porque muchas veces eliminar selección, muchas veces creo que es esta la parte coincidente, me sale mal el mosaico y tengo que volver a repetirlo. Entonces directamente le digo eliminar selección, me voy al punto coincidente, lo pincho y digo procesado, perdón, combinar imágenes, hacer mosaico. ¿Debo ajustar el contraste? No. Bien, ya me sale el mosaico, lo bajo un poquito, me permite cerrar las otras dos imágenes. Lo normal es que lo verifique que ha salido bien. Bueno, yo ya tengo cierta experiencia y ya sé que el mosaico me ha salido correctamente. Como veis, ha unido todas las imágenes para quedarnos ya con el terminador pues de principio, más o menos, hasta tenemos ahora mismo un tercio del terminador en fotografía. Entonces lo que hago es archivo abrir, abro la cuarta imagen y busco otra vez el punto coincidente. ¿Vale? En este caso, esta parte de aquí, del cráter, corresponde a esta parte de aquí. Y no voy a tener nada más que buscar o, digamos, tomarme mi tiempo para darme cuenta que esta montañita de aquí es esta montañita de aquí y esta montañita de aquí es esta de aquí. ¿Vale? Busco un punto claramente destacado que sería, por ejemplo, el pico de esa montaña. Lo busco ahí también y le digo combinar imágenes, hacer mosaico. Podríamos estar así con las 11 imágenes que tengo del mosaico de todo el terminador lunar, pero como es un ejercicio repetitivo que yo creo que habéis entendido ya bastante bien, pues lo que le voy a decir, imaginando que fuera mi última imagen, es que sí debe ajustarme ya el nivel de contraste. Entonces me va a generar el mosaico final. Entonces voy a cerrar las dos fotos anteriores. Insisto que si no tenéis experiencia, lo mejor es que primero miréis que el mosaico nos ha quedado bien y luego ya cerréis las fotos anteriores. En este caso, pues fijaros, empezamos ya a tener un póster lunar que nos da bastante detalle de la luna y además ha corregido cualquier deficiencia en el contraste que se haya podido producir, teniendo ya pues un mosaico lunar de aproximadamente la mitad de la luna. Exactamente el mismo ejercicio podemos hacer con el Sol. El Sol, por ejemplo, ahora mismo que estamos en máximo solar, pues todas las manchas solares están rotando en el ecuador. Si compramos un filtro en AstroCity.es solar, lo ponemos como tapa del telescopio y luego un solar continuum de 540 nanómetros con nuestra CC de monocroma, digamos ese sería el state of the art de una configuración para sacar la máxima resolución de una foto, la mayor calidad de material para poder sacar el Sol, fotografiaríamos de lado a lado todas las manchas, quedándonos una banda perfectamente centrada con el Sol de lado a lado y con todas las manchas solares que están transitándolo ahora mismo. Una mancha solar transita aproximadamente en unos 10 días. Entonces tenemos la posibilidad de ir haciendo un seguimiento de las manchas, etc. Igual que la luna, pues ahora mismo tenemos esta parte que es el terminador, pero al día siguiente el terminador lo tenemos aquí con otros detalles y han aparecido por aquí nuevos cráteres. Entonces yo os animo a que os hagáis un póster para vuestro despacho, para regalar, para simplemente disfrutar haciéndolo, porque es un ejercicio muy sencillo y apasionante poder ganar en resolución. Vamos a ver si queréis, lo bajamos de tamaño al 50% para que veáis cómo puede quedar. Imprimir esto, pues obviamente es una maravilla, ¿no? Incluso al 30% yo creo que nos cabe entero y aquí podéis ver la fotografía que hemos conseguido, ¿no? Facebook, insisto, que es un software maravilloso. Nos va a permitir hacer muchísimas cosas, incluso si en esta imagen la quiero mejorar, digo procesado, filtros de desenfoque, filtrar ruido con weblets y puedo hacer un nuevo estirado para ganar en el contraste, ¿no? Entonces, bueno, como esta imagen ya está procesada, no me deja, pero esa sería la zona donde si yo no he procesado demasiado bien las imágenes, ahí en procesado, filtros de desenfoque, filtrar ruido con weblets me permitiría utilizar estos parámetros para forzar la imagen y estirar los weblets igual que haríamos en Registax, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, este ha sido un tutorial de AstroCity.es, os esperamos en nuestros cursos intensivos de astrofotografía planetaria que hacemos aproximadamente cada cuatro meses en AstroCity.es en cursos, lo podéis ver, y nada más, cualquier asesoramiento que necesitéis de cámaras, de procesado, etc., pues estamos a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta el próximo tutorial o hasta vuestra llamada para cualquier tipo de asesoramiento. Un saludo. ¡Gracias!